Con una forma de retribuir la solidaridad de los tulueños, un grupo de venezolanos adelantará una jornada de ornato sobre la margen del río Tuluá, a la altura de la avenida Gaitán, en la villa de Céspedes. La jornada comenzará desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde y se llevará a cabo este domingo. Tomamos la iniciativa gracias a la gran ayuda que hemos recibido del pueblo tulueño, en especial de la alcaldía, en gratitud de todas esas grandes ayudas de mucho tipo, queremos dar una manera de resaltar el nombre venezolano, dando una jornada de limpieza, empezar a hacer unas jornadas de limpieza a la comunidad de Tuluá o al pueblo tulueño. La idea de esta iniciativa es resaltar que somos más los buenos los venezolanos y darle un cariñito a este lindo pueblo que de alguna manera nos ha acogido y hemos recibido muchas ayudas. Los ciudadanos venezolanos esperan extender este tipo de acciones en otros sectores de la villa de Céspedes. Hay una gran, ya nos estamos comunicando con la gente de mi grupo, tanto de Facebook como de WhatsApp, para tomar esta iniciativa. Estamos planteando todos vestidos de franela blanca con la banderita de Venezuela y así que todo el pueblo tulueño sepa. Y claro, esta jornada se va a seguir haciendo quicinalmente o posiblemente mensualmente.